Y bueno, otro tema polémico en el que está incurriendo la administración pública de la capital del estado, la administración saliente que encabeza Luis Gutiérrez. Cuando cayó la cabina del funicular que daba servicio al centro de la capital a turistas y también habitantes de la ciudad, se anunció después de varios días que habría un peritaje a cargo de un técnico, un técnico guanajuatense independiente. Bueno, pues hasta el día de hoy, Stanislao Zárate Lujano, el técnico que se mencionó como el responsable a quien se encargaría de este estudio, asegura que no ha tenido ningún contacto con la presidencia municipal para hacer el estudio del funicular, las causas por las que cayó el estado de mantenimiento en el que se encontraba. Fue el propio Luis Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato, quien públicamente ante los medios dijo que Zárate Lujano, actual consejero del CIMAPAG, ingeniero en Minas, experto además en Malacates, da esa cátedra, así lo dijo Luis Gutiérrez, en la Facultad de Minas. Bueno, sería el responsable de realizar un estudio para conocer los motivos por los cuales se produjo este accidente, que pudo ser fatal, que sólo tuvo una víctima, una mujer herida, una operadora del propio funicular, porque iba prácticamente vacío. El funicular hay que recordar que es propiedad de un exalcalde priista, Eduardo Nap Aguilar. Bueno, dos meses después de que Luis Gutiérrez informara, declarara tomar esa decisión en la hiciera pública, es momento que el gobierno municipal no se pone en contacto ni le hace una solicitud de forma oficial a Stanislao Zárate Lujano. El ingeniero de Minas comentó que ha sido a través de la prensa como se enteró que él fue el elegido para hacer este estudio, pero ninguna otra autoridad o funcionario municipal se le ha acercado. También dijo que la manera de operar del funicular es parecida a la de los malacates que se utilizan en las minas y él considera que tiene la experiencia para saber qué fue lo que pasó ahí. Parte de lo que nos dijo Stanislao Zárate, ingeniero de minas en Guarajuato Capital. Finalmente hasta este momento no me han definido nada. Estimo que pudieran haber tomado otra opción de otro grupo de expertos, porque los fabricantes deben de tener gente muy preparada en ese ámbito, ¿verdad? Y a lo mejor optaron por otra, por otra salida, por otro grupo de profesionales, ¿verdad? Y yo estoy pues a la expectativa si en un momento dado me están a participar para el chico y si no, si traen técnicos de algún otro lado. Pues al final de cuentas carece de importancia. Quien lo haga, lo importante es que el funicular resuelva los problemas que tenga bien resueltos y que la ciudadanía tenga plena seguridad.